Problemas de multiplicación de dos dígitos. Lili lee 25 páginas de su libro cada noche. ¿Cuántas páginas ha leído después de 18 noches? Entonces, queremos saber cuántas páginas ha leído. Que sabemos que lee 25 páginas cada noche. Así que nuestra respuesta será el número de páginas. Tenemos entonces 25 páginas por 18 noches. Vamos a ubicarlo en nuestra tabla de decenas y unidades y comenzamos a multiplicar las unidades. 8 por 5 igual a 40. Colocamos el 0 en la posición de las unidades y cargamos 4 para la posición de las decenas. Y ahora 8 por 2 igual a 16. 16 más 4 que habíamos cargado da igual a 20. Ahora multipliquemos la posición de las decenas. Colocamos el 0 para marcar el lugar de las unidades y comenzamos a multiplicar. 1 por 5 igual a 5. Ahora tenemos que 250 es el resultado de multiplicar las decenas y 200 el de las unidades. Solo nos falta sumarlo. 0 más 0 es 0, 5 más 0 es 5 y 2 más 2 es 4. 450 es nuestra respuesta. Lili lee 450 páginas. 1. 1. 2.